bienvenidos al vídeo número 2 del viaje a francia espero que les vaya a gustar básicamente este viaje se trata de pues nuestros primeros días en francia conociendo a la familia y no no esto es el futuro y pues yendo a la ciudad más cercana de aquí que es toulouse como es que se llama qué pasó ahora con tu brazo explica bien todo para la gente que se preguntó en el primer vídeo y ahorita y en todos estos vídeos y así como tres años me sirve y dónde estamos ahorita a ver explica un poco el lugar hola hola bueno disfruten el vídeo para comenzar el día en la mañana salimos de la casa de los tíos de milí como pueden ver aquí es el parquecito de al frente yo sé que todo puede ser un poco diferente pero pues así es la naturaleza invierno aquí en europa y pues nos encontramos de salida para ir a la casa de los abuelitos de milí aquí ya estando en la casa de los abuelitos de milí pues básicamente nos encontramos en el patio trasero de la casa todo se ve muy bonito aunque se ve seco y muy naranja pues a mí me gusta porque es un poco tétrico y eso pues hace que saque su belleza interna esta es la casa de los abuelitos de milí no 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 Si no empiezas una estación Una cancha de fútbol gigante Son mil, mira, hay como cuatro Es lo chistoso de Europa, es como que... Aquí está hermoso Y acá es... Sí, o sea, esto es... Lo más moderno es la palabra Está modernizado Y las típicas calles europeas Es literal, con mucho mojadito Otoñal 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 Son hojitos otoñales Son muy otoñales Ay, ya, ya Obvio Pues como vieron en las imágenes anteriores Nos encontrábamos en unas canchas de deporte Y pues nos llamó la atención Como es el cambio brusco en cuanto a lo natural Y pues lo moderno De ahí ahorita solo estamos viendo casas de campo Mientras nos transportamos Pues de la casa a lugares diferentes Y así nos paseamos Pues básicamente lo que ahorita estaba hablando en francés Y que yo no les entendía Porque es francés Y recién estoy practicándolo En resumen es que El lugar que pueden ver ahí No digo los carros, ¿no? Sino los puentes que estaban por ahí Era un lugar de torturas Que los usaban en los... En el siglo XII creo que era Un siglo antiguo, ¿ok? Y pues los usaban para torturar a la gente Colgándolos del puente Y haciendo que la corriente Y bueno, los animales Y tanta cosa Les vaya haciendo pedazos los pies poco a poco Porque El nivel del mar Subía hasta el nivel del puente Que pueden ver justo ahí El nivel del mar Llegaba hasta Literalmente Las orillas del puente Por así decirlo Entonces todo eso Era lleno Lleno de agua Que ahorita el mar en realidad Está hasta allá abajo Hasta casi el nivel Que estamos nosotros caminando O bueno, estamos en carro ahorita Pero un poquito más abajo Está el nivel del mar Pero sí Decían que antes Subía la marea tanto Que llegaba a ese nivel Entonces lo usaban Aprovechándolo para torturar Ahí pueden ver Desde arriba el puente Aquí nos encontramos En unos bosques Que literalmente están Al lado de las casas Aquí en el campo Y pues en realidad Nos encanta Porque en nuestro país No se ve de esta forma Pues los bosques Se ven más Paseables por así decirlo Y pues aquí tomamos Algunas fotitos Que son bonitas De los bosques Y nos paseamos un montón Nos mojamos un poco Los zapatos Pero en realidad Todo está más seco Que mojado en este invierno Aquí es el siguiente día Como podrán ver Y pues sí Estamos caminando a la calle Yo me puse a grabar Como loquito en la calle Ya me conocen Y en realidad Solo estamos paseándonos Por la ciudad de Montupont Por la calle Y a conocer algunos lugares Así que aquí pueden ver Las imágenes Disfruten Por cierto, dato curioso Ahí como ven El clima Ahí creo que eran Las dos de la tarde Tal vez Entonces sí En invierno Pues acá en Europa Todo el tiempo Siempre hay nubes así Bueno, hay algunos días Que sale sol Por ejemplo el día de hoy Pero ese día no era así Por eso es que está así Pero la hora no es que es De noche o recién en la mañana Ya era la tarde La tarde Para que no sea Un marco En la mañana digamos Los los están 생os Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Justo ahorita, ese golpe, pues básicamente es de que lanzaron caca a los policías. Y pues después fuimos a verificar los daños y efectivamente estaban todos llenos de caca. Entonces, sí, las vuelgas funcionan. Aquí ya es de noche y nos encontramos solo paseando haciendo un poco de tiempo en la ciudad. Y pues después de eso nos regresamos a la casa. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Comenten cualquier cosa ahí abajo. Denle like si les gustó y nos vemos en el próximo episodio. Chao.